Hola a todos, gente aquí periódicos, estamos aquí en un nuevo desparcadero y como ves, estamos en Smite, estamos en una con que... Y... Con Kuzembo, sí, me ha tocado jugar de support, me ha tocado pringar... Eh... Bueno, es lo que toca a veces, ¿no? El juego no te quiere dar el rol, pues es lo que hay. Y nada, hoy venimos a intentar algo bastante de XD. Venimos... Eh... A meter e intentar matar a alguien muy rápido en Italy. Quiero meterle con el 3 y reventarlo contra toda la wave y por eso me he pillado un blind también, porque quiero blinquearle detrás, ¿vale? A ver si me sale, a ver si me sale, puede ser muy importante esto... A ver, si no me sale, tampoco creo que pase nada, pero si me sale, pues puede darnos una victoria increíble. Por cierto, mirad el reflejo en el caparazón del Kuzembo, ¿eh? Mirad, mirad. Estáis viendo el reflejo en el caparazón del Kuzembo, de la luz. Increíble RTX. ¿Os imagináis Smite con el RTX? Sin tenerlo, ya explota el ordenador. No hace falta, hombre, no te preocupes. Esa aventura banea de con el Morph, qué asco de peña. Eh, Apolo. Tú bien, ¿no? Madre mía, tío. Es que me cago en todo, Apolo. Es que me cago en todo, Apolo. Joder, macho. Carlos Iker dice, el patio de mi casa. Es particular. Cuando el Apolo se caga. El hijo puta. Pues nada, olvidado de lo que quería hacer, porque mi ADK es retrasado y se ha quedado tres horas en base. Sorre, dice. Joder, hermano. Mira, vamos a pegarle este. Yo le pego, hostia. Hame la pena, eh. Apolo. Tío, Apolo, como te coja un día. Es tan fecal este hombre. Be careful, dice. Be careful de quién. Del agua que hay ahí, ahí fuera. Mira. Las Polo le da igual todo, tío. Es que es increíble. Si el tío llega ahí hacia adelante, matamos a Luluru. Porque es que le he vuelto a pillar después, ¿sabes? Que es cuando se ha tirado el shell del Farnir. Toma, rebote. ¡Ataca a este, Apolo! Amigo, estás full vida. No tengas miedo, por favor. Estás full vida. Vamos a intentarlo otra vez. Venga, Apolo. ¡Dase a palante! ¡Dios! ¡Cómo le cuesta! Y un rock dice. ¡Joder, un poco más. Lo mato yo y te da la kill a ti. Ja, 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 ja. Vamos a ningún lado. Vamos para la línea. que pasa el peta como estamos si no va pepe aunque es más y sigue funcionando igual de mal así que esto podía pasar la verdad mira que bodybloque lo acabo de hacer es que metiendo en verdad una presión en la dúo increíble chavales hasta que no tiene el martillo fan y no puedo intentar hacer eso otra vez me voy a tirar el martillo ahora bueno límpiala güey apolo ya me voy vale vamos al morado ha venido el jugo enemigo de los hermanos del morado bastante xd no ok lo he robado con el nk con un rebote con un rebote con un rebote Apolo Hay un Fanny detrás, ¿eh, Apolo? ¡Apolo! ¡Yuhuu! ¡No, no, no, no! ¡Yuhuu! ¡Hello! El Fanny sin maná detrás, chavales Este Apolo vive en otro mundo Nos vamos a ir de aquí a la dúo Vamos para otro lado A ver si estamos a escabilar Uy, bueno, me voy a llevar el Calix Me lo hago para quien quere, pero me lo llevo Oye, ahora fuera de broma Yo estoy aquí vacilando un poco para reirnos y tal Pero que malo es este Apolo, ¿eh? O sea No sé Y parece que Que Apolo Bueno, esto que es Acabo de pulsar el tabulador Y estoy viendo increíble cositas Chao ¡Ja! ¿Esto es el P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? Confío en Agni. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Che, que lele, entonces falta. A ver si puedo pillarme en el verde, eh. Creo que noto pequeños lagazos con el STX. ¿Cómo que es STX? El Smash no tiene STX, eh. Da pequeños lagazos del directo, gente. ¿Qué es STX? ¡Oh, Dios mío! Todo el team muerto. ¿Te mueres o qué? Se murió. Perdón. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Vamos para el escudo. Pues muévelo. Vamos para el morado. Y ahora voy para el medio. Le han tirado yo el amarillo porque sé que él no sabe ni lo que hace el buffo. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Me está viendo. Tiene un guarda aquí, supongo. No sé. ¡Awesome! 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 Vamos a hacer esto. Que esto con Cold Emblem lo hacemos muy rápido. O los rebotes. Amigo, ya está hecho. He fallado, tío. Fallo mío. Podría que le he metido en torre aquí, eh. Bueno, a ver. Podría haber tirado bits. Pero bueno, quién sabe. Voy a tirarle ulti, creo yo. Que está Bastet por aquí. Bastet. Habría de morirse. Hermano, ¿no le han matado? Están fallando habilidades. O sea, no tiene ninguna lógica. Literalmente mi equipo está fallando habilidades. Porque si no, no tiene ningún sentido que no lo haya matado ahí. No, no sé qué decirte. Ok. Ok. No tengo más nada. No tengo más nada, pero... No me van a matar porque no hay nadie. El Pani no me va a matar. Vaya. Me voy a ir para base. O no. Venga, tirame el martillo ahora. Me voy a matar. Bueno, amigo. Hola, Camilo. ¿Qué tal? Eh... Voy a hacer esto. ¿Por qué no? Es un poco triste. ¡Ojo! Es un poco triste. ¡Ojo! Voy a pillar el... Me voy a pillar el azul. Sí. Hola. Te robo... Le he robado las dos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Puede venir mi equipo! ¡O no! Madre mía, yo más de lo que le he hecho a Luis no puedo, eh. No me voy a pillar. Ni nada. Ni nada. ¿Voy a quitar la experiencia del buff? Pues no. Parece que no. Un alineado ha sido salvado. Está muerto, 100% Me ha venido para la asistencia ¡Ojo! Que hacemos la gol, ¿eh? Bueno, en verdad no Esa gente está fede ahí Sí, madre mía, no podemos hacer nada en el medio A ver, vamos a perder esta partida, ¿vale, gente? Ya os lo aseguro O sea, activa 0-6 Mi madame va a 2-6 Si el Agne hiciera algo, pero es que sin daño mágico Ya os digo yo que sin daño mágico No se va a ganar nada, ¿eh? ¡Apa derecha! ¡Soy se ha metido a la Luis! Va para allá, míralo ¿Qué hacía yo? Digo, si estaba yendo para allá ¡Se ha curado las ratas! ¡Lol! ¡Se ha curado un montonazo! Está muy fedeado esta gente, ¿eh? En plan Es que ya ni les aguanto En plan, me pueden matar porque están muy fedeados O sea, vamos 8-20 O sea, el equipo es muy malo 2-7 y 0-7 O sea, están muy fedeados Es la primera vez que muero Pero es que ya Es lógico Están muy fedeados, chavales Está complicado A ver Eh... Voy a hacer el Oni Ok, igual me podría hacer un pestilente Porque la rata se ha curado un montón Tiene la bellota de cura Y el Anubis también te cura un montón Porque, bueno, es un Anubis Encima va el Ice-Till, ¿no? Lógico Pero ya os digo que esto Es una partida perdida desde el lobby Vamos a hacer esto Eh... Quiero el verde Carly, no puedo carrilear En plan Si estuvieran normales Igual puedo hacer muchas cosas Pero estando fedeados como están No puedo carrilear Es imposible Hala Ulti en lata Se van a morir Este se muere, por lo menos Y el ratatón debería de morirse también Creo que le ha matado al Nene Kappa, eh Yo no le he dado el básico ahí al final Así que... Eh, amigo ¿Dónde vas, Bastet? Dios santo O sea, hay un enemigo Es nuestra oportunidad, chavales Venga, con los paro aquí Y le fallan ¡Ja, ja, ja! ¡Y me tira el Bastet! ¡Que soy de tu equipo! ¡Veo, pero qué hace! ¡Pero qué hace, Bastet! ¡Pero qué hace! ¡Veo, pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace, tío! ¡Dios! ¡Pero qué estoy viendo! ¡Pero qué estoy viendo, tío! ¡Dios mío! ¡Pero qué estoy viendo, chavales! ¡Se ha ido lo rune! A ver si tenemos una oportunidad de victoria. Lo dudo. Me hago algo de daño. Por si puedo intentar algo. Cosa que lo dudo. Vale, no va a ocurrir, pero bueno. Me voy a pillar el Thor. Voy a ir a matar yo algo. Si no... Estoy viendo la... Sí, estoy viendo la Champions League de Smite. La final del Mundial de Smite. Estoy viendo. Un Divine. Puede estar bien. Primero me pillaba el Tornbinding y ahora me pillo el Divine. Amigos, espérate, no, espérate. Creo que lo he activado a tiempo. Vete de ahí. Retreat, retreat, retreat lane. ¡Fuerte a mis enemigos! Tienes la Gol. En mi lado. Sí. Casi, máquina. Está pillando, eh, por la Gol. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Le he robado a la Gol Feudy, chavales! ¡Con el NK! ¡Ah! Yo más no puedo hacer, gente. Bueno, espérate, que llega la de la Champions League. A tu casa, Buster. ¡Joder, qué malo es mi equipo! ¡La Virgen! ¡Se han muerto todos! ¡Es lo Malagoli! ¡Se han muerto todo mi equipo! O sea, pero ¿por qué son tan malos? ¿Qué? ¿De dónde salen esta gente? Se acaban de comprar un ordenador. Yo creo que se acaban de comprar un ordenador, chavales. Es la primera vez que están tocando un ordenador. Un ordenador. Yo creo que es la primera vez que han tocado un ordenador de un subida a esta gente, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya no puedo hacer clic-poo? Si te tiran la tier 2, me sirve. Aunque te mueras ahora, sí total. Si te tiran la polo, ¿qué pasa? Lo ha tirado, lo ha tirado! Ojo, las gatas, la decha, se muere. Uy, casi. Sí. No. Amigo, te comiste una verga, pelotudo. Y una grata. A por ella. No tiene ulti la grata. A ver, debería de estar muerta. Te la robo, ¿vale? ¿O no? O más que robar, creo que estoy asegurando. ¿Por qué no se va a morir? O sea, mi intención era robar, pero creo que no. Creo que estaba asegurando, literalmente. Esto no es Bindin. Voy a mejorar el cooldown del bling. ¡Ea, chavales! Que llevan todavía con ulti AFK. Igual podemos ganar, pues el AFK, ¿eh? O sea, yo os digo una cosa. Mi equipo es tan increíblemente malo que... Aunque ganemos contra 5,4... A mí este vídeo me sirve. Nah, pero este tío ya va a 0-11. Este tío va a 0-11. Me han robado el verde, tío. Me han robado el verde. Sin él no soy nada. ¡Sí, yo estoy atacando! ¿Queréis atacar vosotros? Atrás dice Por favor Matad a Luis Inútiles ¿Cómo que es Retreat? Que no es lo que ha pasado de matar a Luis Pero darle a Luis Vamos Ojo Vamos Se han cargado a todos Se estaban huyendo En vez de atacar Madre mía Dios, como les cuesta Estoy sufriendo Madre mía Como les cuesta chavales Vamos chavales Vamos por medio Madre mía Como les están costando Estás solo escuchando la partida Por si la vieras No, no, no Me da igual que sea uno menos A mí esta partida me sirve totalmente O sea, tú estás viendo lo malo que es mi equipo O sea, ellos son uno menos Y yo soy tres menos, ¿sabes? Me cago la leche Vamos a ver Old Fury La sea mala han terminado de vida Muy bien Agni Muy bien Agni Es que son muy malos Joder, el Agni, tío Tío, que sé, tío Lo que hacer Me ha tirado un horrific Tip A mejorarme esto F por ese Agni Esto es un chiste lo de este Agni, tío Un aliado se ha venido Lo ha matado No lo ha matado Ha tirado vid Va Puede morir Fafnir No tiene No tiene el dash Fafnir no Agni va a morir, no Fafnir Vale, ha tirado vid, el otro ulti Yo estoy bien Osea, que me gaste lo que quieran Tira para adentro del otro momento Le he cortado el dash Soy, soy, soy muy bueno A este juego Oh, págase Ojo a poro Me da miedo Yep Vamos Totalmente nuestro El tío ulti Eso es Y este que toco el guapo ahora Toma Va a saltar para ese Ah, claro Arni tiene dos botones Cuatro Uno todo el rato Si se acuerda Yo creo que Arni No juega con dos botones Juega con Con ninguno Os podéis ir loco y me dejáis tanquear Gracias Ni buffo Ni buffo Hola ¿Me ayudas con esto? No Gracias Amame que no build de amor Chavales El Divinus Ruin Me voy a hacer Además, de verdad Me voy a hacer el Divinus Ruin Son 2450 Me voy a esperar un poquito Me voy a hacer el Divinus Ruin Y me voy a pillar Este creo que es anti-healing No Bueno, anti-healing lo hacen todos ¿No? No se curaban menos Algo de eso Con el Ah, este Mira Ah, no Los dos Los dos hacen 50% de Vale, vale Son los dos Bueno Prefiero este Que me da muy buen speed O prefiero este Este es mejor ¿No? Me produce el cooldown Del ítem Para tenerlo antes Pero bueno Supongo que va a ser una teamfight Y ya está Tampoco Da un poco igual Entre los dos Me da muy buen speed A ver Muy buen speed Siempre está bien Yo creo que va a dar un poco igual En esta partida Pero Supongo que está mejor Vale, que yo le doy el Divinus Ruin Para salir cagando Ah, bueno Ah, yo es que quiero jugar agresivo DJ, tú no entiendes nada Está por aquí la Nubis Bueno Ojalá fuera Nubis solo ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Quieres que te pille? ¿Por qué le tira ulti a Ratatoss? Ok Hoy Todos están muertos Todos están muertos Todos están muertos Todos están muertos ¿Le pegaste una mierda? ¿No? Todos están muertos ¿Le has tirado a Bid? Digo, a ver si le pega al Titán Si quiere Voy a pegar al Divinus Ruin Yo, en realidad, vivo. Tu titan está bajo ataque. Es lo que tienen ahora la gente, los DJs famosos con dinero. Pero ten cuidado que no se te suba, eh, DJ. Que no se te suba la silla a la cabeza. Hala, un tío de andar. No. No. Si, si, pinguea al Asni, pinguea. El Asni tiene ganas de fiesta. Tengo bling aún, lo que no tengo es ulti. Pero esa nube es hostia. Cojo la nube ahí solo, tú. Contra el muro, amigo. Bueno, pues nada. O sea, literalmente dejo a nubes contra el muro solo y mi equipo no es capaz de matarlo. Al contrario, se muere. ¡Quieres maquear! ¡Madame! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Pero desculpe! No hay problema. Por favor, sí. Yo voy a subir este vídeo. O sea, yo quiero que veáis cómo existe gente. O sea, tú que estás viendo este vídeo, si tú piensas que eres malo, mira este vídeo. Por favor. Mira este vídeo. Si tú piensas que tú eres malo, si te quieres sentir mejor contigo mismo, mira este vídeo. ¿Vale? O sea, por favor. ¿Podéis, por favor, mirar este vídeo y no os sentíos tan malos con vosotros mismos? O sea... ¿Qué es esto? No, DJ, tú no te confundas. Tú eres malo, pero estos son peores. En fin, chavales. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, no sé dónde han salido esta gente, pero es lo que hay. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen comentario, que dejéis un like. Que me digáis qué os ha parecido esta partida. Porque, de verdad... ¿Qué os parecen esos jugadores? Ponedmelo en los comentarios. ¿Qué os parecen? Lo he dicho, gente. Que si no te han suscrito, si no te han suscrito, si no te han suscrito. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!